A mis 52 años muy feliz, con mucha paz sobre todas las cosas. Julián Gil que le pide la mano a su novia Valeria. En un compromiso con Valeria increíble, sentimentalmente los dos estamos muy bien. Ya casi terminé el Mundial de Fútbol Qatar 2022 y aunque muchos latinoamericanos ya se regresaron a sus países de origen, porque tristemente sus elecciones fueron eliminadas, todavía permanecen algunos que están disfrutando de los últimos partidos o se encuentran trabajando. Tal es el caso de Valeria Marín, una periodista mexicana que sorprendió al comprometerse en matrimonio con Julián Gil durante un romántico paseo en camello. La colaboradora de Televisa Deportes nació el 15 de septiembre de 1990 en la Ciudad de México, actualmente con 32 años de edad. Todo indica que se encuentra viviendo uno de los momentos más felices de su vida, pues no solo tuvo la oportunidad de cubrir la Copa Mundial para TUDN en compañía de Enrique el Perro Bermúdez y la leyenda del fútbol español Carlos Puyol, también dejó al descubierto su romance con el protagonista de Por Amar Sin Ley. Cabe mencionar que se desarrolló profesionalmente en Milenio TV, TDN y Fox Sport. Toda esa experiencia había contribuido en que ella se convirtiera en una de las periodistas deportivas más sobresalientes en la actualidad junto a Tania Rincón. Asimismo, pasar frecuentemente por los pasillos de la televisora de San Ángel fue un factor importante para que ella conociera a su próximo esposo, pues ambos trabajan para la misma empresa. Fue en el 2020 cuando el intérprete argentino y la periodista mexicana fueron vistos juntos por primera vez en un tono romántico. Tan solo unos meses después de que ella se sumara a las filas de la televisora, al parecer todo fue viento en popa, pues alrededor de dos años después tomaron la decisión de dar el siguiente paso en su relación, concretándola con el matrimonio. La noticia de su compromiso trascendió el jueves 8 de diciembre, gracias a una serie fotográfica y a un video que publicó Julián Gil en su cuenta de Instagram. Las imágenes pertenecen a su romántica propuesta de matrimonio en las dunas de Qatar. Luego de un increíble paseo familiar en camello durante la puesta de sol, el actor contó con ayuda de sus dos hijos mayores para crear una atmósfera romántica en medio del desierto. Para ello, colocaron sobre la arena un colorido tapete característico del país, sede de la Copa Mundial. Sacaron unas copas de cristal y una bebida roja. Mientras Valeria Marín apreciaba el hermoso paisaje, Julián Gil aprovechó para hincarse, sacar de su bolsillo un anillo de compromiso y pedirle a Valeria que se casaran. En cuanto la periodista mexicana vio el anillo, se quedó sin palabras, pues no podía creer que su novio le estuviese propusiendo matrimonio. De hecho, después de que Julián le declaró su amor, se quedó anonadada por varios minutos y no daba su respuesta. Ella ni siquiera tomaba la pieza de joyería. Fue hasta que el argentino le volvió a lanzar la pregunta, que ella le dio un rotundo, sí acepto. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!